A mí me suena a victimismo. A piqué, a piqué, a piqué antes de... De verdad, victimismo absurdo, ya no cuela, eh. No conozco a nadie, ya no cuela, eh. A nadie, a nadie se hable mal de Chávez, a nadie. Antes del clásico ya piqué, ya piqué se puso la tirita, la venda antes de la herida. Antes, justo del clásico, diciendo que les costaba mucho más ganarlo, que había gente sufriendo porque ganaba el Barcelona. Yo creo que se demostró en el clásico que nadie sufrió. Y ya luego la reacción posterior de Guardiola, diciendo que tenían que estar más unidos que nunca porque desde no sé dónde había presiones. No, 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 la palabra caverna no lo dijo Guardiola. No, lo digo yo. Lo dijo, él le hacía referencia a la federación. Yo de verdad, vosotros... No, a la federación no, eh. Sí, sí, él habla cuando las decisiones de la federación... De la federación y de las presiones. De las presiones que reciben la federación. Sí, porque llevamos aquí una semana y no hemos sabido qué presiones. Escucha, un segundo, por favor, deja hablar. Ah, cuenta las presiones. Las presiones, ¿qué es? Ramírez llamando a la federación para que lo obligue a jugar... Me pregunto si alguien llamó al presidente de Osasuna. Porque el presidente de Osasuna ha confesado que le llamaron otros presidentes. Quiero saber qué presidente... ¿Qué le dijeron? Estamos contigo, Pachi. ¿Qué le dijeron? Esto es el mundo al revés, José. Después de pronunciar... ¿Qué le dijeron? Estamos viviendo el mundo al revés. A Pachisco. Estamos viviendo, para mi modo de ver, con toda honestidad... Yo creo que no, no creo que me hicieron muchos presidentes... ¿Pedro? ...pendientes en aquel momento de decir... ¿No? Que no, que no, que no, pero si creéis. Estamos viviendo... Estamos montando. Yo creo que en Barcelona... Y Guardiola es listo, pero te digo, el Barça juega tan bonito el fútbol también. Que no hace falta Guardiola... Este mensaje, la caverna... Pero mira... Los periódicos... Prefiero no leer la prensa ni ver determinada televisión porque yo me pongo, me altero... No quiero contestar porque son los altavoces que tienen... ¿Están hablando en serio? Yo creo que de todos modos... ¿Xavi se cree lo que dice? Pero mira aquí... Pero mira aquí... ¿Xavi se cree lo que dice? Sí, pero mira una cosa... Xavi es inteligente... Permíteme decirlo, permíteme. Casi 500 millones después, y los dos años de experiencia que lleva viviendo el barcelonismo, sobre todo de los jugadores, que son los que tienen o están afectados de la presión exterior, de cualquier cosa que puede venir o esas cosas que se manejan, del oterio, digamos, lo que está alrededor, han detectado que si han ganado otra vez al Real Madrid, después de ese gasto, de ese desembolso, de esa manera, va a venir algo incluso más alto, más fuerte y más grande que anteriormente. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan, se anticipan y dicen, si ya nos hicieron esto el año pasado con 200, 300 de desembolso, ahora va a venir el doble. Se preparan y se cierran. ¿El doble qué es? Es que todavía no acabo de entender. Te quiero recordar que el Barça es campeón de Europa porque un árbitro le regaló la clasificación. O sea, no, no, pero es que estamos vendiendo que viene el lobo, que viene el lobo. ¿Qué hubo el año pasado? He venido, he venido. El año pasado, arbitralmente, o el año anterior, que pudieran perjudicar al Barcelona. O el año vengerenza, el año pasado. Evidentemente, lo que hace Xavi, lo que tiene que hacer el Madrid es callar. Evidentemente, los que están agrandados y están prepotentes es el Barça. Que tienen razones para estarlo. Hombre, es que el Madrid no tiene razones. Si esas mismas declaraciones se hicieran desde Madrid, estarían en Cataluña diciendo que ¿a dónde van estos que son unos chulos, que son unos prepotentes? Está bien. Entonces, el Madrid lo que tiene que hablar es callar. Evidentemente, está en una nube. A ver si es verdad. Han ganado. A ver si es verdad. Yo lo firmo. Ahora mismo te lo firmo. Lobo, déjame, después ahora hablas tú. Sí, tranquilo. Yo te dejo. Tú sabes que yo siempre te escucho. Han ganado lo inimaginable. Poco, de todos modos. También digo una cosa, porque estamos hablando de un equipo de leyenda que lo es, pero la leyenda se hace ganando. La leyenda del Madrid se hizo ganando cinco campeonatos de Europa seguidos. Este no le ha dado tiempo. No, 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 bien. Pero digo que no se duerman en la historia. Vives de la historia en Blanco y Negro. Qué buenos somos, qué maravillosos, cómo nos persiguen desde fuera y a ver si no van a ganar. Pero si ese no, ese equipo tiene que ganar tres copas de Europa. Pero hablamos de lo que está pasando. Hablamos de, es una táctica que alguien ha montado. Nosotros hablamos en el campo. Los enemigos están fuera. Sí, nosotros hablamos en el campo. Nos están acosando. Hay que pelear contra todos. La gente, el público, por favor, pido al público que estéis con nosotros. Josep, me suena una táctica pasada de moda ya. Josep, esto es, esto es. Pero es que no lo estáis haciendo, Lobo, que sí. ¿Esto qué es? Sí. Es ganar. Esto es ganar. Ganar significa no entrar en esos copas. ¿Qué te parece la entrevista? Hombre, este jugador tiene una experiencia y es una voz cantante dentro. No, pero lo cual lo hace bien. Es un tipo que sabe cómo funciona el fútbol por dentro. Entonces sabe y evalúa todo lo que ha pasado anteriormente. Entonces, de esa manera que dicen, cuidado, cuidado, cerremos filas. Lobo, no hables por aquí. No entremos. No hables por hablar. No filosofes, no palabras vacías. Déjame hablar. Dí que es lo que ha pasado, pero dí lo que ha pasado. Pero si está bien, pero no filosofes. Si lo contigo no puede acabar. Pero que diga lo que ha pasado, que es que todavía no lo sé. La persona que incendia, que pone la cerilla, se llama José Mourinho. Un entrenador, un entrenador que yo admiro dentro de lo que es su naturaleza verdadera, que es minimizar, como vengo repitiendo, las virtudes de los rivales. Si se sale de ahí, tiene los problemas que ha tenido contra el Barcelona, porque fútbol contra el fútbol... No vale la pena ni entrar. No, no, tú escuchas. Cuando la vara de medir es totalmente distinta. Pero déjame hablar. No vale la pena. Habla tú. Habla tú, si vas a hablar toda la noche, porque cuando la vara de medir es tan distinta, cuando lo que hace Guardiola es que mea colonia, es que no sé qué. Lo hace todo bien. Tiene razón para quejarse. Cuando Piqué dice lo que dice, tampoco pasa nada. Y es maravilloso. Ciro, ¿puedo hablar? No, sí. Cuando Chávez dice lo que dice, cuando tú tienes vara de medir. ¿Puedes decirlo? Ciro, déjame, por favor. Dejame que acabe el lombro, por favor. Es que si tengo que utilizar el megáfono, ¿sabes? No, no, yo no voy a contestar. Mira, solo una cosa. Cuando Mourinho hace eso, yo soy el primero en decir, puede, probablemente, es el mejor entrenador del mundo. El tema no es Mourinho, no es Mourinho el tema, ¿eh? Pero, sí, pero es el que pone la cerilla. Entonces, ¿por qué? Porque quiere desestabilizar desde que llega aquí a la Liga Española, porque sabe que hay alguien que está arriba. Y lo vengo repitiendo. Los jugadores han detectado cosas desde el año pasado y el otro que inciden en el movimiento, en el ambiente. Aquí dice, un mensaje decía, ahora lo tiene Irene. Decía, Chavi no quiere hablar, pero lo que está haciendo en la entrevista no es hablar. Es que ahora todos los chicos jóvenes saben que tienen que cerrar filas, porque es uno de los jefes del vestuario. Pero luego, hablas de Mourinho y hablas de años anteriores. Mourinho no estaba en años anteriores. No, 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 entiende, entiende, que yo la culpa no se la meto a él, perdona, acaba tu exposición. Simplemente digo que este año, porque yo hablo de Eloy, no de lo que pasó en el año 45, estoy hablando de Eloy, de lo que Josep nos ha reflejado aquí a todos, nos ha dicho, lo que han escrito, lo que ha dicho en este caso. Que tú estás de acuerdo. Entonces, no, yo tengo mi propia opinión. No, tú has dicho que estás de acuerdo. Solo te digo que con los antecedentes y viendo lo que hay, lo que ha manifestado un entrenador de otro lado, claro, al Barcelona no le interesa entrar en esos combates dialépticos. De verdad, con el fútbol que tiene Barcelona, ¿le hace falta esto? ¿Le hace falta estas declaraciones de Xavi? ¿O tú crees que realmente...? Le hace falta lo del sábado, el desperpento del sábado. ¿Propiciado por quién? 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 Si escucháis... Bueno, y pinto también en esa línea, pinto también igual, ¿no? Sí, 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 es lo mismo. Es decir, lo del sábado pasado marcó un punto... Pamplona. El viaje a Pamplona. Pero la culpa es de todos. Marcó un punto de inflexión de lo que es una crítica desproporcionada y absolutamente abusiva hacia el Barça. Por favor, no puedo. Marcó el punto de inflexión. ¿Pero para qué? Los futbolistas del equipo, el club, desprotegido, un ataque brutal, 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 hacia un club que fue la víctima. Que manera de manipular, Dios mío. No, pero la víctima. ¿Sabes por qué? Porque quieren que el Barcelona sea mal recibido. Espérate, ahí acabo. Yo voto lo he hecho. Yo también. ¿Quieren qué? El Real Madrid, por ejemplo, que es el enemigo directo de momento, con mis respetos al Villarreal y a dos demás, quiere que el Barcelona sea mal recibido en otros estados. Y por eso, entonces, guardiolador, guardiolador, Xavi, todos los demás, ¿qué están haciendo? Ponerse escudos. ¿Y cómo te pones escudos? Diciendo, nosotros no vamos a entrar en la falta de respeto. Y esa es verdad. Y eso no se han distinguido anteriormente. Julián Redondo hacía que sí con la cabeza. Ahora le escuchamos. No, 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 no. Por favor. Yo seguiría hablando del 5-0 de hace tres semanas si no hubiese montado, si el Barcelona hubiese llegado a tiempo a papá. No te lo crees ni tú. ¿Cómo que no? Ni tú te lo crees. Ni tú te hablarías del 5-0 hoy. Estabais esperando y estabais esperando cualquier cosa para atacar a Barcelona y evitar hablar de fútbol. Estado de alarma. Me parece estar así diciendo, espero que se me deje, espero que se me deje acabar, porque llevo oyendo una cantidad de prosa absolutamente vacua, con perdón, y manipulante. Ponle poesía, ponle poesía. Bueno, vamos a ponerle poesía. Pero directamente, vamos a ver. Aquí hay un equipo que tiene que llegar a una hora determinada. No el Madrid. Estado de alarma. Que me quieres dejar acabar, no me interrumpas. Dilo, dilo, que llevas una semana mudo. Que se llama el Barcelona. Dilo, llevas una semana que se ha olvidado. Que no me interrumpas, que no me interrumpas, que no me interrumpas. No, pero no, déjame acabar. Que me dejes acabar. Aquí hay una persona, aquí hay una persona. No, Kim, Kim, me está poniendo nervioso. Aquí hay un club. Porque no hay, no hay, dejemos que también acabe. Aquí hay un... ¿Tú eres el director del programa? ¿Tú eres el director del programa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí hay un club. Aquí hay un club. Aquí hay un club. El único en España, en todos los países españoles y autonómicos. Aquí hay un club que llega tarde. Que llega tarde. ¿En todos los países has dicho qué? Sí, en todos los países. De España. ¿Cómo puede decir eso? Hay un equipo que tenía que estar a las 8 de la tarde en un campo. Y en connivencia, como casi siempre en los últimos años, con la federación. Quieren arreglar, Sandro Rosel, con un señor que se llama Jorge Pérez. Quieren arreglar, como otras Sandro... No grabamos la película de lo que fue. Que lo sabe toda Europa. Bueno, pues no lo sabe, Josep. Porque a este señor no lo sabe, ni luego tampoco. Lo que pasó... De alguien que ha cometido... Vamos a dar opinión, opinión. Lo que no se puede defender, Pedrerol, es que alguien, un club que lo ha hecho mal, ahora quiere hacer víctima. De todos modos, es admirable del Barça. Vamos a ver, un club que lo hizo mal porque hubo alguien que le despistó por querer hacerle el gran favor. Vamos a admirar al Barça, que ha logrado, como siempre, como siempre, la doctrina única. Ha logrado que la culpa sea de todo el mundo. Yo admiro que se dio al Barça, a Rosel y a Guardiola. Es tremendo. Es decir, nadie habla en Cataluña, o en la prensa de Barcelona, nadie habla, el Barça no tuvo ninguna responsabilidad. Tremendo. Son los demás que los persiguen. Es la federación que los engañó. Pero nos obligaron a jugar. Y nadie habla, no hay ni una sola crítica. Tampoco hablan del 5-0, Barcelona. Es admirable. Es admirable. Tampoco el Barça habla del 5-0. Que debería estar el Barça hablando del 5-0. Y no de la caverna mediática esta de... ¿Quién debe votar del 5-0? El Barça...